¿Tiene una cúpula? Ah, la verga, mira, tiene una iglesia dentro de la casa, ¿o qué? En ese castillito juegan los niños de este parque. A ver si observan este carrito de Porsche, increíble, se ve automático. Se coge un libro, lo lee y luego lo devuelve. Estoy aquí en la ciudad más rica de Latinoamérica, que se llama... ¡Hue puta! ¿Cómo es que se llama, huevón? Tiene un nombre muy largo, marica, en premio, olvida. Se llama San Pedro Garza García. Y esta es supuestamente la ciudad más rica de Latinoamérica. La ciudad más segura de México. Voy a llegar apenas y mire más o menos la vista que tenemos. Observen eso, parque. O sea, parece un render. Ah, bueno, ahí no cargó. Me está acompañando mi camarógrafo. O sea, yo mismo. Y el Espíritu Santo que está en todas partes. La verdad es que no necesitaba que nadie me acompañara. Como es la ciudad más segura, pues vamos a andar tranquilitos. Les voy a mostrar más o menos cómo es esta zona. A ver si parece primer mundo. A ver en qué se transporta la gente. La gente se transporta en helicóptero, en Lamborghini, en Ferraris. No sé. Vamos a ver hasta qué parte. Es una ciudad así súper excéntrica. Y hasta qué parte, pues, es una ciudad, pues, normalita, bonita. Parse, ahí les va un dato que no sirve para nada. Pero que igual se los voy a dar. Según Google, una persona en esta ciudad se gana 60 mil dólares al año. Eso quiere decir que una persona aquí en promedio se gana 5 mil dólares mensuales. Obviamente hay unos que se ganan más. Obviamente hay unos que se ganan menos. Y estamos hablando de México. México. Donde el salario mínimo es como de 250 dólares. Algo así. O sea, una persona aquí se está ganando más o menos lo que se ganan 20 personas que se gana un salario mínimo. Nadie me pidió este dato. Pero igual lo estoy dando. Vamos a entrar hacia el centro comercial a ver qué encontramos allá. A ver si hay algo diferente o si es un centro comercial común y corriente. Y bueno, yo sé que igual no puedo grabar. Pero como le he dicho anteriormente, las reglas son como las tablas de la cama. Uno no debe, pero lo más rico son romperlas. No mentiras, no escuchen eso. Parse, esa cama que está ahí vibra para hacerle masajes al que está acostado. Y se dobla y se para y hace origami excéntricos de mierda. Lo que está vibrando es la base. Wow, eso está muy interesante. Me aparece machucándole. A eso. Y eso vibra toda la noche. Ajá, puedes dejar toda la noche. Aunque gasta luz, pero todo esto es de bambú. ¿De bambú? 100% fibra de bambú. La sábana también es 100% fibra de bambú. Entonces si uno vive con un panda no lo puede tener. ¿Con un qué? Con un panda. Porque se lo comerían un día, ¿no? Sí, lo comerían, ¿verdad? Sí, entonces sería una pésima inversión. Entonces, o es tener la cama o es echar al panda. Bueno, aquí la falta es que no se puede grabar. Y hay unos manes que están vestidos de negro. Pues no son los hombres de negro ni nada, pues caigo yo. Pero no te dejan grabar. O sea, si te ven grabando, sacan un lapicero que ilumina y te borra la mente. Ese es uno de los de seguridad. Esa por allá. Bueno, pues esta zona de comida realmente pues no es como diferente a ninguna otra de otro centro comercial. Pues hay comida normalita, así más o menos costosa. Pero pues no hay pues como comida gourmet ni nada. O sea, es como lo más normal del mundo. O sea, pues no hay nada que contar en esta zona de comida. Es una zona de comidas común y corriente de cualquier centro comercial. Por allá veo un jardín súper bonito que vamos a verlo de cerquita a ver si es de verdad o si es de mentiritas. Vean esta hermosura de jardín, muchachos. Los gusanos que deben de ir ahí abajo, parce, deben de ser gusanos de esos de guayaba. Ya me está valiendo el cuello de mirar para arriba. Bueno, aquí vamos a pasar ya la calle, parce. Dios mío, y si alguna vez me vas a mandar un carro a que me estrelle, ojalá sea hasta el momento y que me estrelle un Lamborghini o un Ferrari. Espero que me dé pasito. Allá vemos un letrero que dice camino real. O sea, este es el falso. ¡Ay, marica, mira ese carro! ¡Oh! ¡Ay, pero mira, Toretto! Así se ve un motel de esta zona que es tan lujosa. Vean eso. Un hotel. No sé si es un motel o un hotel. Sino que es que mi país cuando se dice hotel significa también motel. Pero el motel también es un hotel. No sé si me entendieron y si me entendieron me explican por favor. Gracias. ¡Wow! ¡Mire qué bonito esto! Bueno, todas nuestras habitaciones están en $3,545 ya con impuestos por noche. ¿Eso cuántos dólares son? Más o menos quedarían $191. Bueno, gente, ya saben, la noche aquí vale $160 y algo de dólares. Significa que es casi que el salario mínimo de mi país. El salario mínimo en mi país son como $200. Eso quiere decir que un par de noches en ese hotel es mucho más de lo que es un salario mínimo en Colombia. Para que ustedes se dimensionen un poquito. Bentley. Bentley. Ni puta idea. ¿Cómo se pronuncia chimbada? Solamente sé que son como autos de lujo. Siento que solamente por mirarlos me van a cobrar. Son de las que se abren cuando usted tiene alma, vea. Buena persona. Positivo. Entre. Dios mío, aquí me huele delicioso. O sea, tengo tapabocas y me huele demasiado rico. Tengo un orgasmo en mi nariz en este momento. Creo que nunca había visto una de escalas eléctricas tan limpia, esparso. O sea, usted podría comer acá. Yo creo que algún viejito dejó mal parqueado este carro, papi. Vea eso. Vea dónde lo dejaron. En un segundo piso. ¿Cómo le hizo? Ni puta idea. Pero aquí lo dejo. Parce, ahí venden alfombras. 50% de las alfombras que vuelan. Bueno gente, en este momento me acabo de encontrar un Porsche. Va a decir que es un Ferrari en la miniatura. Para que la gente entre y me tire odio. Bueno, en este momento estoy bajando, parce. Porque la verdad es que ya me da pena seguir subiendo y hacerles gastar electricidad a esas escaleras eléctricas tan hermosas. Solamente subí hasta el segundo piso. Iba a seguir subiendo. Pero la verdad me da pena en sucede esas escaleras eléctricas, parce. Porque sé que igual no voy a contar nada. Entonces salgamos. Y sigamos explorando por la parte de afuera. Donde no es ensucionada. Eso parece como un casino así tipo Las Vegas. No sé. Siento que va a entrar. Están haciendo malabares con cocodrilos o algo así. Bueno, aquí seguimos viendo edificios súper altos. Edificios súper bonitos. No sé qué sea eso, pero está muy bonito. Oh, y casi me atropellas. Es que no importa si la gente aquí tiene mucha plata. Todos aquí hablan mexicano. Ya sé si usted ya lo había hecho, yo sé. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Tiene corte? Bueno, gente, acabo de preguntar cuánto vale un corte. Y me dicen que 250 pesos. O sea, eso viene a ser estos dólares. Se hace carrer híbrido. Se puede meter al agua. Los Oxxo en esta ciudad están escritos en inglés. Miren eso. Hasta los buses son convertibles. Observen eso por allá. Un bus convertible. Oh, my God. O sea, observen este carrito de Porsche. Está súper bonito. Wow. Está increíble. Se ve automático. Wow. En este momento ya me metí a uno de los barrios que estaba cerquita para mostrarles más o menos cómo es un barrio por acá. Creo que no he visto a la primera persona caminando. O no saben caminar o todos tienen carro. Yo creo que es porque todos tienen carro. Miren esa casa. Miren ustedes esta casita. ¿Cuánto creen que vale? Yo no me quiero ni imaginar porque igual no me alcanza. Miren esto, muchachos. No, observen esta casa. Vean, esa casa tiene hasta pinos, huevón. Mira. O sea, eso. No, miren esa casota, por Dios. Mira, esa casa ni siquiera es donde acaba. Tiene su propio bosque. No, miren esos parques, huevón. Mira ese parque. Estamos en Central Park. Pues yo no he ido, pero parece. Pero miren ese pasto. Me da pena pisarlo. Parece una cancha de fútbol, marica. No, yo no voy a pisar eso. Qué pena. Eso es para una postal. Mira esas casas, nea. No, amigo. Mira esa casa, huevón. O sea, vean eso. Ah. Yo sé que están en la parte así donde viven los ricos ricos que tienen el helipuerto y todo. Porque ellos viven es como por allá, por la montaña. Si estos no son los más ricos, yo ya no quiero ver más. Se me aguaron los bolsillos de solamente ver esto. Muchachos, hay un jardín privado aquí. Jardín privado. ¿Qué sigue, pues? ¿Un helicóptero público o qué? Se abre aquí. Que no tenga luz. Y usted entra acá. Vea eso. O sea, está encerrado. O sea, es un parque y está encerrado. Miren. O sea, está encerrado. No me creen. Esos juegos de niños allá no traquean. O sea, no chillan. Como... Simplemente se mueven y ya. O sea, no hacen sonido. Yo pensé que eso no existía. Miren esos árboles. Uno, ¿cómo cortó un árbol para que quede así? También quiero ir a Discachipinque, que se llama donde viven los ricos ricos. Así que tienen helipuerto. Pero ya me va a tocar ir mañana. O sea, ya. Estoy enfocado, ¿cierto? Estamos en, ¿cómo se llama? Alto de Chipique. Valle de Chipinque. Valle de Chipinque. Observen esa casa, marica. Esa casa tiene más carros que ventanas. Ah, bueno. Por ejemplo, aquí el pare no se llama pare, sino que se llama alto. Entonces, si usted es muy alto, no es usted muy alto, sino que usted es muy pare. Cosas que no he entendido. Pero, parce, mira, un castillo. Nea, eso es un castillo. Ay, el que me diga que no es un castillo, fue puto. ¿Eso qué carro es? ¿Un Mini Cooper? Sí. Aquí el pan de cada día. Son los Mini Coopers. Usted compra la casa y debajo del mueble está el Mini Cooper. Una cosa que yo estoy viendo en estas casas es que aquí los garajes son gigantes. ¿Por qué? Porque una persona aquí no tiene un carro. Tiene dos, tres. Uno para recrearse. Uno para transportarse. Uno para chocarlo cuando esté deprimido. Cosas de gente de plata. Pues, por ejemplo, ahí debe vivir Rapunzel o algo así. Mira, ese parque que está ahí está tan completo. No, o sea, yo cuando era niño nunca me tocaron los asos y ni me hacen mantenimiento acá. Ese que os coja es que con piso de madera todo bonito. Vamos a ver qué tan limpio está. Pues no está muy limpio, pero podría comer ahí. Bueno, esta cañada sí está fea. Pero no huele maluco. O sea, la cañada no huele maluco. Eso me sorprende demasiado. Pues es que según yo, es el agua que baja de Chipinque. Entonces, esa agua no huele maluco porque viene allá de Chipinque. Y como los ricos no defecan, ellos pagan para que alguien más lo haga por ellos. Por eso es que el agua pasa por aquí tan limpia y huele tan bien. O sea, porque es que literalmente estamos al ladito del caño, del río, de la caña. Pues nosotros lo llamamos cañada. Estamos al ladito del río y no huele a nada. O sea, siento que podría tomar agua de esa cañería. No, mira eso. Ahí juegan los niños. No. En ese castillito juegan los niños de este parque. Guadapá. ¿Qué es eso? Usted coge un libro, lo lee y luego lo devuelve. O sea, si usted quiere dejar más, también. La cosa es que no se lo vaya a llevar. Eso está increíble. Por algo son ricos. Ahí me han dicho que por acá, por ese sector, las casas tienen helipuertos. Pero pues yo creo que no es tanto por acá, sino más para arriba, donde están las casas. Así que se ven. Como si fuera un centro comercial, pero en realidad son casas. Entonces, por ejemplo, esas casas siguen de tener su propio helipuerto. Entonces ahí llega el helicóptero. Aterriza en el Oxxo. Luego vuelve. Pues así. Lo que hace la gente con helicóptero. Ahí es donde viven los jugadores de fútbol. Por ejemplo, aquí tigres o rayados. Es la zona como más nice y es ahí donde viven. O sea, esa parte de aquí, gente de millonaria, está a la vuelta. Pero siguen siendo mortales. Pero la vuelta es que allá arriba ni siquiera podemos entrar. Porque todo eso es cerrado. O sea, todo eso ahí para allá ya no se puede entrar. Ya no es como por acá que estamos caminando y que usted ve a riquirricón ahí recogiendo el popó del perro y todo eso. O sea, aquí sí se puede, pero allá no. O sea, la gente simplemente está encerrada en sus grandes superficies de casas. Acá vamos a ver una cosa que no había visto desde que llegué a México. Y es un pozo de los deseos. Es ese. O sea, clausurado. O sea, ya está cerrado porque cierran a las 5. Igual se los quería mostrar. Que tiene solamente un carro. Es el pobre del barrio. Como, como así. Tú solamente tienes un carro. Ahora, ¿qué vas a decir? Que no tienes tu isla. Tú no ajustas tu puerta con un minicúper. Nada. Lo que no he visto es ni un colegio. Ni un colegio he visto. ¿Dónde están los colegios? Hemos andado ya bastante. Y no hemos visto el primer colegio. Esa casa parece un colegio. Aquí en México he visto que la zona de ricos y de pobres no está como tan demarcada. Sino que, por ejemplo, hay una parte donde hay ricos y aleita y pobres. Aleita y ricos y aleita y pobres. Por ejemplo, en Colombia no es así. En Colombia es como que el sur es de ricos o el norte es de pobres. Ya depende de la ciudad. En Bogotá, por ejemplo, el norte es de ricos y el sur es de pobres. En Medellín es al contrario. Y así. Pero aquí en México es como regados. ¿O me equivoco? Sí, no. Aquí puede haber guetos dentro de la zona rica y así. En Colombia eso no pasa. Sí puede pasar, sí. Pero no es tan común. Hay mayor segregación. Creo que ya no me veo. Creo que la primera zona en México en la que no he visto un oxo. Porque en la ciudad de México, en la parte de ricos y toda la vuelta... Las rejas vienen con material genético de dinosaurios. Por eso suena así. No me muevo. Me puede morder esa reja. Ya se me acabaron las palabras de asombro. Entonces, no. Miren en la casa, no. Una cúpula. Ah, la verga. Mira, ¿tiene una iglesia dentro de la casa o qué? No, marica. Eso sí me da rabia ya. Y nada.